hola 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 buenos días cómo están hoy se abre el portal 11 del 11 este portal es muy poderoso y potente es la energía divina del amor de la paz y para manifestar todos tus deseos vas a colocar en una hoja tu nombre y apellido completo con fecha de nacimiento y vas a escribir todo lo que quieres manifestar yo soy un imán para atraer la riqueza divina y universal yo soy un imán para atraer todas las cosas buenas a mi vida recuerda esta hoja la tienes que guardar con canela y el 22 la vas a volver a abrir y vas a volver a leer tus deseos y todo lo que pidas decir gracias gracias hecho está los amo suscríbanse en mi canal de youtube sonia ferrari y a mi instagram los amo